Póngame con un número del Andrés. Ayer, una amiga mía, una mujer muy buena, estaba perfectamente y un minuto después sufría una auténtica agonía. Ahora está en el hospital y esta mañana le han dicho que está enferma de cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando quieres a alguien no deseas verle sufrir. No puedes soportarlo. Quieres sentir tú sus dolores. Y si hasta yo pienso así, ¿por qué no piensas y Dios?